los penes, alcalde de la comuna. Vamos entonces a solicitar a los funcionarios municipales de 10, 15, 20, 25 años de servicio que tengan la gentileza de pasar al frente por favor para posteriormente hacer entrega de reconocimiento. Un fuerte aplauso entonces para cada funcionario que va presentando don Eliezar Morberto Navamete Guayquil que cumple 10 años de servicio con 15 años de servicio don Marco Rafael Ferrada Alacón un fuerte aplauso también don Jaime Rigoberto Suárez Soso Pérez también con 15 años señora Elena Marisol Zúñiga Rash 15 años de servicio la señora María Elena Martínez Rubilar 15 años de servicio con Jorge Bravo Sepúlveda 15 años de servicio don Nelson Opasso Villagrán 15 años de servicio don Miguel Ángel Carreño Brito con 20 años de servicio don Osvaldo Yanquiprú García con también 20 años de servicio don Osvaldo Yanquiprú García la señora Carmen Gloria Díaz Muñoz que puede juntarse fuera de la comuna pedimos a don Rolando Chambía su esposo con 20 años de servicio don Díaz Muñoz don Ricardo Hernán Fica Sepúlveda con 25 años de servicio don Alejandro Fernández Aravena con 25 años de servicio solicitamos al señor alcalde y a los señores y señoras concejales por favor pasar adelante para hacer entrega de este importante reconocimiento a quienes han sido funcionarios ¿Habes?